Y en la vida conocí, mujer igual a la flaca, coral negro de la Habana, tremendísima mulata. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso. Voy. Ahí está pitando un cochabajo. Aunque solo uno fuera. Madre mía, pagodones. Grandísimo. Por cierto, me he dado cuenta que tengo que actualizar al blog antes de hacer un vídeo. Ponía la entrada correspondiente a otro vídeo, la entrada correspondiente, pero ya hace tiempo que no la actualizo. 11 de septiembre. Se han quedado los blogs ya para el olvido. Ya es todo. YouTube, TikTok, Instagram, Twitch, Twitter, Telegram. Esto va cambiando, como cantaba Mercedes Sousa. Cambia todo, cambia. Bueno, ¿qué tal? Os voy a hablar un poquito de Manjaro, si me permitís. Una cosa rápida. Hoy va a ser rápido. Bueno, hace tiempo que tengo un documento guardado. Ya sabéis que yo uso. Madre mía. Se me ha olvidado buscar aquí en una pestaña. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí. NVMe. Vamos a poner aquí Samsung y ya está. No he escrito nada. NVMe. NVMe SSD. Venga, esto mismo vamos a poner. Ay, señor. Llévame pronto. Bueno, los que tengáis... Los que tengáis discos NVMe, SSD NVMe. Como este, por ejemplo. Los que tenemos actualmente ya en la mayoría de portátiles. De PC's inclusives. SSD. Vamos a poner este de Samsung. Pues yo tengo muchos de estos de Samsung. Este mismo, por ejemplo. Este me sirve para el ejemplo. Los que tengáis, tengamos SSD de estos SATA. Como este de Samsung, yo tengo 7 u 8 de estos. O los que tengamos NVMe también. También tengo de estos. Un par de ellos o tres. Bueno, pues hay una cosa que se llama Trin. Que tampoco lo he buscado. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Madre mía. Trin SSD. Venga, vamos a poner si hay un artículo en español. Comando TrinKey. ¿Para qué sirve? Bueno, aquí mismo. Vamos a darle a este feedback. Que no me paga. Trin es una cosa para aumentar el rendimiento y la vida. Y la vida de... Dejaré, si queréis, esto en la cajita de descripción. Este enlace. Y los comandos que voy a tipear o escribir. También lo dejaré en la cajita de descripción. Bueno, también podéis buscar Trin en la Wikipedia. Trin es para mejorar el rendimiento y la vida. Alargar la vida de los SSD. Además, los SSD. Tanto ya sean NVMe como estos SATA. Actualmente. O en la actualidad que se dice. Vía firmware también. Pues ya están, digamos, de una manera. ¿Cómo decirlo? Preparados, alineados. Pues para también que el rendimiento sea óptimo. Trin le ayuda. Pero también los nuevos, antiguamente, antaño. Los primeros SSD. Sí era más importante Trin. Hoy en día sigue siendo importante, evidentemente. Pero también el SSD vía firmware. Pues también hace lo suyo. Pero hay mucha gente preocupada. El Trin que se me muere. El SSD se me muere. Si no activo Trin. No. Un SSD aguanta no sé cuántos teraflos de escrituras y lecturas. Y va a vivir más que tú. Ya te lo digo yo. Que si no tiene algún fallo o lo que sea. Simplemente con el uso normal y corriente hijo y temeroso de Dios. Va a vivir más que tú. ¿Ok? Pues bueno. Hace tiempo. Hace tiempo que el amigo paisano. Señor Kenobi. Que me informa de todo. Me mandó un documento de cómo activar Trin en Manjaro. La tenés además aquí en el foro de Manjaro Trin para mi hardware SSD. Pues aquí le comentan al muchacho este que ha preguntado de manera muy amable. Pues mira. Activa Trin así. De esta manera. Sudo vía System Denon. Sudo System CTL Enable. Enable. FSTrim.Trim.Timer. Y Sudo System CTL Star. FSTrim.Timer. Y también. Ojo cuidado. Si se quiere activar de una sola atacada. De una sola línea. Se puede hacer de la siguiente manera. Sudo System CTL Enable. Guión guión. FSTrim.Timer. De aquí. O bien. Lo podéis hacer uno a uno. O se puede hacer en una sola línea. ¿Ok? Y yo lo tengo aquí en un documento. Lo tengo en un documento de. De texto. Qué bonito es Dolphy. Madre mía. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. También esto me lo mandó el amigo Kenobi. Estos SVG para ponerlo aquí abajo. Y a la izquierda. Por pereza no lo he puesto todavía. Bueno. Lo tengo en un documento. Vamos a abrirlo con Kate. Es mi amiga Kate. Y veis aquí. No sé esto cómo se amplía. ¿Cómo se amplía aquí más grande y más chico? Aumentar el tamaño de letra. Control. Más. Vamos a ver aquí. Control. Más. Plus. 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 Disney Plus. Pero Canal Plus. Otro poquito más. Venga. Otro poquito más. Es por no hacerle el atajo de teclado. Yo soy muy torpe para eso. Veis aquí Trim en Manjaro. Saber estado de Trim. Se puede saber con sudo. Existe en CTL status FSTRIM. Timmer. Inclusive sin sudo. Y para activar. Como he dicho antes. Con estos dos comandos. Uno es Ineval. Y otro es para así reactivar. Y otro es Iniciar Start. O de una sola línea. Ineval-no FSTRIM Timer. Yo ya lo tengo hecho. Es decir. Si tenéis. Si tenéis un. Un de este. ¿Cómo se llame? Un SSD. Ya sea en formato SATA. Como los EVO de Samsung. O ya sea en formato NVMe. Como tengo yo en el Limbo. Pues simplemente. Hacer esto. Y pues en mi caso. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues el estado de mi System D. Ok. Esto aquí en Manjaro. Como veis. Totalmente. Y bueno. Pues en mi Slimbo 1MD. Con el kernel size R01. Tengo 1438 paquetes de Pac-Man. Y 17 Flash Plus. Flash Flash. Bueno. Pego. Y veis aquí. Simplemente. Y ya veis que. No hace falta poner sudo. Para comprobar. Comprobar. El. El. El estado de. 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 De trim. No hay que poner sudo. Ok. Pues veis aquí. Que está cargado. Fstrim. De descripción. Ok. Del vídeo. También sirve para Arlinu. Supongo yo que para más distros. Si se hace. Vía System D. Como se puede saber también. Ay perdón. Como se puede saber también. Desde la preferencia del sistema. Pues muy fácilmente. En Linux todo es fácil. Menos lo que no es. Evidentemente. Jeje. Bueno. Nos vamos aquí. Yo estoy en Plasma. Ya sabéis. No vuelvo a Genome. Solamente para review. Ya haré un vídeo al respecto. Y nos vamos aquí abajo. Que pone System D. Ay como estoy. Madre mía. Y buscamos aquí. Pues Fstrimmer. ¿No? Vemos aquí. Tenemos varias pestañas. Unis. You see Unicons. Session. Timer. Etcétera. Aquí lo vemos. ¿No? Aquí lo vemos. Vamos a. A como estoy. Me estoy resfriando. Loadel. Pone aquí. Loadel. Active. State. Activo. Unit. Unit. Bueno. Sí. United Staff of America. Wedding. Esperando. Y bueno. Y Unit. Fstrim. Timer. Y si dejamos el puntero del mouse. Del ratón. Veis. Aquí. Y vemos la información que está correctamente aquí. Activo. ¿Ok? Pues veis aquí. Enable. Bueno. ¿Qué más? Esto. Una cosa. Una cosa. Segunda cosa que os quería explicar hoy. Aparte de activar el Trim. En. En Manjaro. Vuelvo a repetir. No sé si unáis con el Trim. Si tenéis. Sí. Hay que activarlos. Sí. Pero. Hoy en día. Los SSD. Tanto NVMe. Como SATA. Vía firmware. Vienen ya preparados. También. Para que aguanten mucho. Por eso. Es muy importante. Actualizar el firmware. Firmware. De los. Estos. Unidades de almacenamiento. En formato flash. ¿Ok? Segunda cosa. Elegir los mejores mirrors. O servers. De descarga. Repositorios. En Manjaro. Para eso. Vamos a hacerlo. Que mejor que ir a la propia. Wiki. Wiki. Yo lo tengo aquí. Ya veis que marcadores tengo. La página de Manjaro. El foro. La wiki. Y AUR. Nos vamos a la wiki. La voy a dar. Pues yo ya estoy en la wiki. Yo la dejo en inglés. Me gusta. Me gusta dejarla de inglés. Si la quiere poner en español. Aquí un botoncito. Que pone en español. Pero yo la dejo en inglés. Si dejamos el puntero. Dice. 1% traducido. Por eso yo la quiero en inglés. Además. Antaño. No sé. Antiguamente. También te traducía las órdenes. En las líneas de comandos. Y salía un despiporre. Que eso era. Eso era. Normalmente. Así que venga. Vamos a buscar Pac-Man. Nos vamos aquí en. A software. Manamaya. Mejen. Mejen. Y. Manamaya. Y. Veamos Pac-Man. Y entramos a Pac-Man. Ok. Vamos a entrar a Pac-Man. Y dentro de Pac-Man. Vemos lo siguiente. Eh. Pac-Man Mirrors. Pac-Man Mirrors. Pues entramos a Pac-Man Mirrors. A ver si es aquí o no es aquí. Que creo que no. Si es aquí. Venga. Pac-Man Mirrors. Pac-Man Mirrors. Por pose. Use. Important. Tan tan tan. Tan tan tan. Y nos vamos a donde pone la opción donde pone para acelerar. Usar el uso de Faster Mirrors. Mirrors rápidos. Fast Antifurius. Y vemos aquí una serie de comandos para acelerar, para escoger los Mirrors más rápidos. Veis aquí, por ejemplo, si quieres elegir los Mirrors más rápidos, pues tienes esto, ¿no? Sudo Pac-Man-Mirrors. Tan tan fast track. Este símbolo no sé cuál es. Muy raro, ¿no? No sé cuál es este. No sé cómo se llama. Yo lo sé poner, pero no sé cómo se llama. No sé si es un corche. Un corche, pero no. Una cosa muy rara. Bueno, eso, Sudo Pac-Man, ese yo. Con esto elegimos una lista de más rápidos. Pero si queramos todavía afinar un poquito más, porque claro, nos va a elegir el mejor más rápido de Alemania, de, yo qué sé, de Rusia, de Japón, de Haití, de Estados Unidos, queremos seguir afinando, podemos decirle que nos limite a 5. Yo a veces he usado esto, a 5, ¿ok? A los 5 más rápidos. Ya tú haces esta orden, va bicheando, bicheando, bicheando. Soñando, soñando, triunfé, patinando. Y bueno, pues sí, y lo limitas a 5. Porque por defecto, manjaro pone yo que sé, 300, 400 mirror y algunos pues van como van. Si lo quieres y si lo quieres por tu país solamente, for your country only, pues simplemente Sudo Pac-Man Mirror, Geo IP, Sudo Pac-Man, en serio. Para que te localice por tu IP y te diga, a no ser que estés bajo una VPN y estés en Taiwán. Y te pongas lo de Taiwán. Bueno, pues ya está. Cuando hagas esto, quítate de la VPN. Y yo lo que he usado viviendo en España, viviendo en España como vivo, lo que he usado es por países. Entonces, elijo países fuertes de Europa porque, por tradición, tanto aquí como en los servidores de Debian, tienen más potencia. Pide pista que despego. Bienvenidos a la fiesta. Bueno, yo suelo usar esto. Alemania, Francia y Austria. Yo, como personalmente viviendo en España, si tuviese en Brasil y evidentemente en Argentina, viste, no vas a hacer esto, ¿no? Tienes que elegir más cercano a lo tuyo o elegir lo que he dicho anteriores, ¿no? Entonces, yo hago Sudo, Pagma, Miros, Country, como la música, Country, Germany, France y Austria. Y luego, entonces, ya está. Yo uso esta opción porque vivo aquí, en España, ¿ok? Y ya, bueno, pues podéis elegir por continente, podéis elegir por tu país los cinco más rápidos o los más rápidos en general, ¿ok? También dejaré este enlace en la cajita de descripción. Voy a hacer con vosotros, pecadores, esto, esto de elegir. Nuevamente, yo ya lo tengo hecho, pero lo voy a volver a hacer. Y aquí me van a bajar lo más rápido del mundo mundial. Venga, lo más rápido del mundo mundial, no. Lo más rápido de Francia, Alemania y Austria. Son países potentes, ¿no? ¿Quién no? Alemania tiene los Volkswagen, los Mercedes, los Audi, la cerveza. Francia tiene franceses y la citroën y la peor yo. Y Austria tiene, bueno, pasteles y no hace tanto colojo como aquí. Pues ahí es potente. Así que vamos a darle para que me elija simplemente Alemania, Austria y Francia. Mi contraseña. Estas cosas hay que siempre mirarlas. Vamos a ver qué bonito lo hace. Y veis, taca, 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 taca. Está bicheando ahora mismo en Austria, que es, yo supongo, por orden alfabético. Austria, Francia y Germania, por orden alfabético, ¿ok? Austria, hostia, ha tardado, no hay menos, milisegundos. Y veis aquí la lista que me ha puesto de Mirrors, consultando la réplica. Esto puede tardar algo de tiempo, dice. Algo de tiempo. Fuf, eso será lo que sea. Aquí ha sido una cosa tremenda. Pon, pon, pon. Y veis como en el otro vídeo que hice para la moto, me ignora el paquete alza.ufm.com. Acordáis que tengo que poner esto para que andara la moto, pues ya está. Pues ya está. El sistema está actualizado. No hay que tener, pero ya lo que ha hecho es elegirme los mejores Mirrors de Alemania, de Francia. Ahí va la moto. Venga, tírales, tírales. Ese seguro que usa Windows. Seguro. Además pirateado. Bueno, Alemania, Francia y Austria. Y veis aquí, Alemania, uno, dos, tres, cuatro. Austria, uno, dos. Y Francia, uno. Y ya está. Y ya está. Con esto, yo ahora hago así, por ejemplo, un sudo. Ya me ha dicho que no hay, ¿no? Pero si hubiera, o hubiese. Yo siempre pongo dos y. Una cosa tremenda. Una cosa tremenda. Nada. No tenga ninguna actualización. ¿Ok? Pues venga. Todos los, la lista. Esto de Pumbamirror lo dejaré en la cajita de descripción. Lo que he dicho antes de, 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 system, trim con system, de, de, abajo. Y nada, espero que sea de utilidad. Y aquí seguimos haciendo, creando contenido para la gente de Linux, que somos la comunidad, yo creo que, más Linuxera que existe. Venga, se vería, hasta otra.